Hace 200 años, los matrimonios eran arreglados convenientemente. No estoy enamorado de ella. Pues te vas a casar, sí o sí. El amor era accesorio, pero una mujer escuchó primero sus sentimientos, antes que a la sociedad. La Poli. Amar la hizo libre. La Poli. Lunes a viernes, 9 p.m. hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas. RCN Novelas.